Y bien, para hablar de este tema en específico, pues tenemos una entrevista muy importante desde el Brasil y hablamos de Marta Suplicy, secretaria municipal de Relaciones Internacionales y exalcaldesa de Sao Paulo, que está con nosotros. Muchísimas gracias por estar con nosotros y atendernos y hablarnos de estos compromisos que tiene el gobierno de Brasil, sobre todo con la Madre Tierra. Bien, iniciamos rápidamente con las consultas, por favor, y vamos a hablar de estos compromisos climáticos que se tiene desde la Alcaldía de Sao Paulo, por favor, ¿cuáles son? Bueno, Sao Paulo es una ciudad muy, muy enfocada en los compromisos climáticos, pues tiene 20 millones de habitantes y si no fuera así, ¿qué va a pasar? Entonces empezamos en 2009, que se promulgó la ley 14.933, que establece la política de cambio climático en el municipio. El primer gran marco normativo que prevé la regulación de la agenda climática y necesidad. Después, en 2018, promulgamos otra ley, esta es una ley muy importante, 16.802, que prevé el uso de fuentes renovables en las flotas de transporte público urbano de Sao Paulo. Nuestro mayor hecho emisor de gases de efecto invernadero, alrededor del 63%, con el objetivo de reducir a zero las emisiones de gases contaminantes en los autobuses municipales hasta 2038. Y por último, en 2022, el ayuntamiento prohibió la compra de nuevos autobuses a diésel. Yo creo que esto fue lo más importante, porque como se tiene que renovar, no va a más renovar a diésel. Entonces, daqui a algunos años no tendremos más buses a diésel. Y eso busca aumentar su flota de autobuses eléctricos en Sao Paulo y cumplir con los objetivos climáticos de la ciudad. También tenemos que, en 2021, creamos la Secretaría Executiva de Cambio Climático y el Plan de Ación Climática del municipio de Sao Paulo, que se llama Plan Clima. Plan Clima son dos pasos fundamentales para estructurar y consolidar la agenda climática y los compromisos del Acuerdo de París. En Sao Paulo, comiense compromisos para que la ciudad sea neutra en carbono hasta 2050. Entonces, a un poco vamos haciendo ahora con Plan Clima, que tiene un secretario ejecutivo muy ativo y que planea y que fiscaliza. En cuanto a los compromisos internacionales, en 2021, Sao Paulo se sumó a las iniciativas Race to Zero, Race to Residence, campañas globales lanzadas en la COP26 con el objetivo de reunir apoyo de ciudades, regiones, empresas e inversores para el desarrollo sostenible, inclusive de baja emisión, con la propuesta de que todos los signatarios llegan a 2050 neutralizando sus emisiones de carbono. Y, por último, los títulos, ¿no? Esto nos deja muy contentos porque durante la Asamblea General de la Unión de las Cidades Capitales Iberoamericanas, Rússia, en 2021, la ciudad de Sao Paulo ganó el título de Capital Verde Iberoamericana de 2022. El título reconoce los avances de los esfuerzos de São Paulo hacia el fortalecimiento y la consolidación de las áreas verdes de la ciudad y la biodiversidad urbana, así como el progreso hacia una ciudad cada vez más sostenible y más verde. Además, a principios de 2022, fuimos seleccionados para el proyecto Transforming Cities, una iniciativa de la BBC StoryWorks en alianza con la red C40 para realizar un mini documental sobre el proyecto Unir los Puntos. Ese proyecto fue un proyecto en la zona rural de San Pablo, que es en el sur de la ciudad, con los agricultores. Y fue un proyecto que llevó tecnología y nos ayudó a comercializar sus productos en toda una región de San Pablo, que es área de protección ambiental. Entonces, los ayudando, continuamos a tener la sustentabilidad. Pueden morar allá, pero dentro de una forma que no prejudica, ayudan la preservación del medio ambiente. Perfecto. Por favor, si podemos hablar ahora en qué consiste este proyecto del menú escolar sostenible. Queremos saber un poco más sobre aquella. Sí, cómo no. El menú escolar sostenible es un proyecto de la Secretaría Municipal de la Educación para brindar comidas saludables en las 4.000 escuelas municipales de la ciudad, con la distribución diaria universal gratuita de un total de más de 2 millones y medio de comidas con respecto a la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible. Yo pienso que lo que hablé antes, algunas de esas acciones que mencioné, tiene a ver porque ayudaron a hacer estas comidas sustentables. Entonces, caminan juntas, no fue una acción conjunta. Y este proyecto recibió el premio Bloomberg Philanthropies durante la cumbre C40 este año. Entonces, estamos muy orgullosos con estas iniciativas. Que son, yo diría que no son grandes, son muy importantes. El impacto es muy grande, ¿no? Porque cuando empieza con 4.000 escuelas, no da solamente comida saludable a los niños, pero nos enseña a procurar comer mejor. Participan los nutricionistas, los profesores, los administradores escolares, la sociedad civil, la agricultura familiar, para promover un cambio de mentalidad. Esto es lo más importante. Fomentar impactos positivos con los estudiantes, llegar a sus familias para orientar a las comidas y dar la herramienta más eficaz para la transformación de la sociedad. ¿Qué es la educación? Porque San Pablo tiene muchas huertas, ¿no? Y muchos lugares también, pequeños lugares, barrios, desde un quintal de una casa, de una habitación, que puede ser una pequeña huerta. Entonces, hay que poner en la cabeza de las personas otras formas de vivir y de se alimentar. De esta manera, pensando en las implicaciones del consumo de carne en la crisis climática y las emisiones de gases de efecto invernadero, el proyecto tiene como objetivo reducir el consumo de carne. Esto ha hecho personalmente un problema. Yo no hablo como carne, no me gusta. Las personas en Brasil, si no tienen carne en la recesión, hacen que no haya una recesión. Entonces, es un problema cultural también, ¿no? Es complicado, porque mismo en la comida de los niños, cuando yo me recuerdo, cuando empezó esto hace unos años, las madres se quedaron muy rabiosas, ¿no? Rabiosas porque, ¿cómo? No dan carne a los niños, ¿qué se pasa, no? Y no entienden. Y hay que pensar también que muchas veces no tiene carne en la casa, porque, económicamente, la carne es el producto más caro. Entonces, las escuelas tienen garantía de tener carne, y que es muy importante comer carne principalmente en los niños, en los adolescentes, con certeza. Pero esto es una cuestión polémica, ¿no? Que se discute en las escuelas. Y hoy también incentivamos mucho los vegetales en las preparaciones, sensibilizando a los estudiantes sobre los impactos de sus elecciones alimentarias en la salud individual y en el medio ambiente. Yo creo que esta es una preocupación que va a quedar por muchos años en esta discusión, ¿no?, en nuestros países. Ahora, hablando, por favor, sobre las empresas, ya que reducen su huella de carbono, ¿estas son rentables? Metiendo en la cabeza una cosa, haciendo reducción de carbono, sin tener la idea de la importancia del medio ambiente, no va a caminar en el siglo XXI, va a fracasar, porque esto está ya consolidado en las mentalidades, y no tiene retorno, ¿no? No tiene retorno, va a tener cada vez más de direcciones. Entonces, las empresas que no consideraran los daños ambientales, no prosseguirán. Cada día más se comprueba que en el futuro, las empresas que no definen a las causas de la sostenibilidad y su responsabilidad social, estarán condenadas al ostracismo. La crisis climática es un problema complexo, que requiere una amplia colaboración entre diferentes actores y sectores de la sociedad. De esta manera, nos tenemos siempre que hacerlo por rapidez, porque caminamos muy rápido para un desastre planetario climático, pero también con armonía, ¿no? Para que tengamos éxito. No se puede decir, tiene que ser así. Tiene que tener un trabajo de persuasión de las personas, de conversa, de esclarecimiento. Y para eso, los niños son muy importantes. Porque cuando un niño comienza a hablar en su casa, en su madre, que no puede hacer eso, no puede hacer aquilo, no puede fumar, no puede... Las madres escuchan, ¿no? Entonces, los niños, la educación y las escuelas, empieza a dar una comida armoniosa para los niños, una comida sustentable, buena para la salud. Y nos vamos tener que dar cuenta también de fenómenos meteorológicos extremos. Acá, ahora, por ejemplo, en San Pablo, hace cuatro días que... ¡Oh! ¡Chove! ¡Chove! Y está todo inundado. Son problemas extremos que en algunos lugares... Há la pierda de casas y de residencias. Algunas veces, pocas veces, más, tiene hasta muerte, dependiendo, ¿no? Y esos efemérides van a continuar a existir y cada vez más. Y eso tenemos que nos habituar y luchar contra. Estarmos preparados para que sea cada vez menos, ¿no? Pero para eso tenemos que nos preparar. Y la participación del sector privado, dando su propio ejemplo y transformando sus actividades guiadas por la lógica de la sustentabilidad, es parte crucial de la solución. Y yo miraba otro día en el jornal, jornal periódico, que algunas empresas están poniendo lo que venden en sus paquetes con mucho más énfasis y hablando de la sustentabilidad de sus productos. Y eso va a ganar cada vez más espacio de los compradores en los supermercados, ¿no? Cada vez más ejemplos de empresas que están dando pasos significativos para reducir su rueda de carbono y sin prejudicar sus ganancias. Yo creo que es una cuestión de matemática, de poder hacer ese estudio bien hecho, ¿no? Porque no necesariamente va a perder plata, ¿no? Que él, al contrario, puede ganar si hace bien hecho y bien planeado. Entonces, las grandes corporaciones que tienen más facilidad ya lo hacen, ¿no? Muchas, muchas, no todas, pero, mas muchas. Y los pequeños están empezando a perceber que es un, no sé si dice en español, un nicho, un nicho de comercio que va a ser muy prestigiado. También tiene que se aperceber de eso y avanzar en esta dirección, porque cada vez más las personas van a tener más exigencias para el consumo.